Hola, mi nombre es Estefania Argente. En esta presentación vamos a ver las estructuras de control de selección en Java y en concreto la instrucción IF. Las lenguas de programación ofrecen estructuras para controlar el flujo de ejecución de un programa. Por ejemplo, tenemos estructuras de secuencia, donde las instrucciones se van ejecutando unas tras otras. Las tres estructuras de selección, que nos permite elegir entre dos o más alternativas de ejecución, dependiendo de una condición. Por ejemplo, si la condición es verdadera, realizamos una serie de sentencias. Si la condición es falsa, realizamos otra serie de sentencias. Y finalmente tenemos las estructuras de repetición, que nos permite realizar una ejecución repetida de una secuencia de instrucciones mientras se cumpla una determinada condición. Por ejemplo, mientras la condición es verdadera, realizamos una serie de operaciones y cuando la condición se cumpla farsa, pues ya pasamos a ejecutar otra zona de código. Las estructuras de control que nos ofrece el lenguaje Java son las estructuras de secuencia por los bloques de instrucciones. Para las estructuras de selección tenemos la instrucción IF y la instrucción SWITCH. Y para las estructuras de repetición tenemos la instrucción WHILE, la instrucción DO WHILE y la instrucción FOR. En esta presentación nos vamos a centrar en la instrucción condicional IF. Aquí podemos observar la sintaxis de esta sentencia IF, donde tenemos, tenemos que escribir la palabra reservada IF, entre paréntesis la expresión, la condición que queremos evaluar y luego entre llaves el bloque de instrucciones. Si la expresión es cierta, se realizará ese bloque de instrucciones. Por tanto, si la expresión es cierta, haríamos en este caso bloque 1. A esta expresión IF podemos añadirle cero o varias instrucciones más de tipo ELSE IF, donde ELSE IF lo que nos permite es, en caso de que la condición anterior, en este caso la expresión 1, sea falsa, pasaríamos a evaluar la siguiente expresión. Y podemos tener así una serie de bloques tipo ELSE IF. En último caso, podemos añadir un bloque de tipo ELSE, en el que si no se cumple la expresión que habíamos analizado anteriormente, pues directamente se hace este último bloque. Las partes ELSE IF son completamente opcionales, podríamos tener o bien ninguna o varias ramas de ELSE IF y lo mismo pasa con ELSE, ELSE en este caso, o bien no tenemos ningún ELSE o tenemos 1. Aquí podemos ver un ejemplo de la sentencia IF, en el que queremos calcular, dada una nota de un alumno, queremos asociarle una etiqueta para decir si está aprobado, suspendido, etc. Podemos ver que aquí inicialmente vamos a analizar si la nota es menor que cero o la nota es mayor que 10, entonces es una nota incorrecta y por tanto la etiqueta, tenemos un string etiqueta, la asociamos que es pues un error. Fijémonos que para poder continuar con la comprobación hemos utilizado la construcción ELSE IF. Entonces ELSE IF, si la nota es menor que 5, le ponemos la etiqueta de suspenso. ELSE, si no, si la nota es menor que 7, fijémonos que la nota sería, no es menor que 5, luego va a ser 5 o más, pues si es menor que 7, la etiqueta es de aprobado, si no, es decir, no es menor que 7, es decir, es mayor que 7 o más, pues si la nota es menor que 9, la etiqueta es de notable y finalmente ELSE, si la nota es, si es menor que 10, es que es un 9 hacia arriba, pero no llegase el 10, la etiqueta es sobresaliente y en caso contrario, en este punto solamente habíamos llegado si la nota es exactamente 10, entonces la etiqueta es la de matriculado. Podemos tener casos particulares de la instrucción IF en función de la cantidad de ramas opcionales como os he comentado, de tipo ELSE IF o tipo ELSE. Por ejemplo, si solamente tenemos IF, pues sería si se compra la expresión, la condición que tenemos entre paréntesis en el IF, pues realizaríamos el bloque 1. Por ejemplo, si nota es igual o igual a 10, entonces imprimimos matriculado de honor, solamente en ese caso. Y tanto si la nota es 10 como si no, vamos a imprimir siempre la nota por pantalla. Un uso típico del IF es con el IF ELSE, de forma que si se compra la expresión, realizamos lo que indica el bloque 1 y en caso contrario, hacemos el bloque 2. Por ejemplo, si la nota es igual o igual, la nota es 10, ponemos la etiqueta matriculado de honor y le añadimos la nota. Y si no, simplemente ponemos nota y el número de la nota asociada. Podemos tener también, pues, IF con el IF combinado. En este caso, si la expresión 1 se cumple, pues hacemos el bloque 1. Y si no, si se cumple la expresión 2, realizaremos el bloque 2. Podemos ver el ejemplo. Si la nota es mayor o igual que 9, le ponemos etiqueta sobresaliente. Si no, si la nota es mayor o igual que 5, le ponemos la etiqueta apto. Y, pues, se imprimirá, pues, esa etiqueta que, inicialmente, pues, si no ha cumplido ninguno de estos dos casos, pues, estaría vacía y el valor de nota. Pasamos ahora a ver las sentencias IF anidadas. Los bloqueos de sentencias pueden ser, a su vez, otras sentencias IF. Esto permite crear estructuras de selección arbitrariamente complejas. Por ejemplo, podemos tener, si expresión 1 se cumple, luego podemos analizar dentro otra condición, pues, si la expresión 2 se cumple, hago el primer bloque 1 y, si no, el bloque 2. En caso de que esto no se cumpla, pues, ya me voy a esta segunda parte de aquí. Podemos ver todo el diagrama de ejecución de este ejemplo. Si expresión 1, me voy por una rama de analizar, que sería esta de aquí, y si no se cumple, me voy por esta, a esta segunda rama para hacer el análisis de esta segunda rama. Podemos ver aquí otro ejemplo de sentencia IF anidada. Tenemos unas variables para la fiebre, para saber si el paciente es alérgico o no. Queremos ver la prescripción que le vamos a realizar. Entonces, si el valor de la fiebre es mayor que 37,5, y entonces pasaríamos a este bloque de aquí, y si no, pasamos a este segundo bloque. En caso de este primer bloque, pues, aquí estamos analizando, si no tiene alergia, le prescribimos la penicilina. Y en caso contrario de que sí que tenga alergia, pues, mostramos aviso paciente alérgico y le prescribimos alergia a buscar antibiótico tolerado. Si la fiebre, hemos visto que si la fiebre era menor o igual a 37,5, pues, se le prescribe directamente la aspirina. Finalmente, vamos a ver el operador interrogante en dos puntos que nos ofrece Java. Este operador tiene la sintaxis que a una expresión booleana, tenemos una expresión booleana, y le ponemos el operador interrogante, y si esta expresión booleana es cierta, pasaremos a realizar el bloque expresión 1, y, bueno, más que el bloque, tendremos la expresión 1, y si fuera falsa, la expresión 2. Esto es lo que se hace, bueno, el significado es forma, es una expresión cuyo valor es expresión 1 si el booleano es verdadero, y expresión 2 si es falso. Entonces, normalmente esto se utiliza generalmente para asignar, por ejemplo, el valor a una determinada variable. Por ejemplo, tenemos aquí unas variables enteras, y vamos a guardar en la variable max, si a es mayor que b, pues nos guardamos el valor que a, y en caso contrario nos guardamos el valor de b, y de esta forma nos estamos guardando el valor máximo entre estos dos valores. Esto es equivalente a haber tenido una instrucción if, de tipo que hacemos un if, si a es mayor que b, entonces max es igual a a, y si no, max es igual a b. Aquí podemos ver otro ejemplo del operador. En este caso tenemos una variable de tipo doble, y en una variable string, la variable string resultado, vamos a guardarnos un determinado valor que vendrá condicionado por una determinada evaluación de una expresión. En este caso, si x es mayor o igual que 0, esta es la condición que estamos analizando, entonces, si esto es cierto, lo que vamos a guardar en resultado es la raíz cuadrada del valor de x, bueno, la raíz cuadrada del valor de x, concatenando con, concatenamos con comillas, de esta forma hacemos que esto se vea como un string, entonces nos guardamos en formato string, la raíz cuadrada de x, y si la x es menor que 0, es decir, si es negativo, entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de menos x, para así poder calcular una raíz cuadrada de un número positivo, y le ponemos, lo concatenamos con la y para decir que nos va a salir un número irracional. De esta forma, luego podremos mostrar por pantalla la raíz del valor x y su resultado, o sea, el resultado, la raíz del número x y el número x es positivo, o la raíz del número de menos x y el número x es negativo, y será un resultado valor irracional. Todo esto es equivalente a, si hubiéramos puesto primero la condición, si x es mayor o igual que 0, nos guardamos que el resultado es esta parte de aquí, hemos puesto después del interrogante y antes de los dos puntos, esto sería si la condición es cierta, lo que vamos a realizar, y si no, pues el resultado es igual a, y esta es la parte que se asigna al valor del resultado, cuando la condición es falsa. En resumen, en esta presentación hemos visto la estructura de control de selección, if else, el operador interrogante dos puntos, que es equivalente al if else, y la síntesis semántica de instrucciones, condicionales simples y múltiples. díaz, y el hvor como